Siento que me desconocís Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Y crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intenta rescatar Lo que un día en el alma nos cubría Ya no estás Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la rueda Me estrecha y me está matando De ti te a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Porque no me quieres la misma Tengo que contarte Que te encuentras libertad No me odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan Van de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar No me odio, no hay rencores Que te encuentras No me odio, no hay rencores No me odio, no hay rencores No me odio, no hay rencores Te encuentras No me odio, no hay rencores Se han perdido el corazón No hay rencores Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y que aún no pígalo Y que si das de miedo frío Tú me quieres pero yo te amo Esta es la verdad De que ya aquí me está matando Sentirme alambar Me he cansado de intentar y no lograr Y te he vuelto a enamorar Sé que no me quieres a mí más Y no tengo que contarte Y te dejo en libertad Porque ya no lo puedes ser No lo puedes gustar